Misters, volvimos con los podcasts de Suena Misteriosa en plataformas de audio para que vayan y lo escuchen. Encuentran el primer link de la descripción con un nuevo episodio. ¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso que me emociona mucho. Es largo, tiene muchas cosas interesantes y creo que hace mucho tampoco he encontrado un caso que fuera antiguo, que no muchos conocieran y que fuera tan, tan, tan interesante. Entonces por eso estoy muy emocionada por comenzar ya. Pero antes no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes. Síganme en Facebook que hacemos varios streamings en Facebook Gaming. Nos divertimos, jugamos, hablamos. Así que sigan el primer link de la descripción y también vayan a escuchar nuestros podcasts de Suena Misteriosa en plataformas de audio que también les dejo el link en la descripción. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos con el caso. El caso de Julia Wallace Bueno, antes de entrar en este caso hay dos personas supremamente importantes de las que debemos hablar. Así que les voy a contar algunos detalles de su vida, cosas que se conocen respecto a este caso. Porque de una u otra manera casi que han pasado 90 años desde que esto ocurrió y fue como a principios casi del siglo pasado. Comenzaré hablando de una persona supremamente importante dentro del caso que es William Herbert Wallace. Él nace en Milham, Cumberland, el 29 de agosto de 1878. Siendo hijo de un padre que era geólogo aficionado y su madre quien era una pianista. Digamos que por esos lados ambos tuvieron una gran influencia en su hijo a medida que fue creciendo. Y por un lado él como que empezó a apasionarse un poco por la química por parte de su papá y por la música por parte de su madre aprendiendo a tocar el violín. Se convierte así en el primogénito de una familia de tres hijos en total, siendo Marjorie y Benjamin los menores. Desde muy pequeño se dice que comenzó a tener una atracción por la naturaleza, por el aire libre, por los deportes y las artes, además de la filosofía griega y romana. Eventualmente comenzó a tener diferentes empleos, se volvió impresor. Luego un papelero de oficio, que eso era como algo muy común en el siglo pasado. Y eventualmente trabajó medio tiempo para una agencia de seguros llamada Prudence o Prudencia. Se dice que comenzó una pasión también por los viajes y a los 23 años navegó completamente solo hacia la India como su parte de exploración y pues a encontrar nuevas culturas y aprender muchísimo. Trabajó un tiempo en Calcuta, después también se mudó a Shanghai con su hermano que para ese momento trabajaba como impresor. Sin embargo, para 1907 tuvo que volver a Inglaterra, pues comenzó a sufrir muchos problemas renales y digamos que estaba constantemente ingresando al hospital. Así que por recomendación del médico, digamos que le buscaron una vida más saludable y volvió a Inglaterra. Y llegó 1910, por esa época él ya tenía diferentes intereses también con el trabajo, comenzó a incursionar un poco en la política y fue allí donde también asumió un cargo como agente de registro liberal. En ese momento él conoció a la que eventualmente sería su esposa, llamada Julia Dennis. Ella vivía tan solo dos calles de él, comenzaron a frecuentarse mucho más y pues eventualmente se enamoraron profundamente y contrajeron matrimonio. Eso es por parte de William, que es como una biografía que quería darles muy rápido a este hombre y ahora entramos a hablar de Julia como tal. Julia Dennis nace el 28 de abril de 1861 en Brondcliffe Farm, North Yorkshire. Ella es la segunda de siete hijos que tuvo su familia, llamados William Dennis, padre, y Ann Smith, madre. Sin embargo, en la víspera del décimo cumpleaños de Julia, su madre fallece al tratar de dar a luz a su séptimo hijo. Esto fue un golpe muy fuerte para su padre y pues evidentemente para la familia completa y esto afectó la salud de su padre a tal punto que tuvo que dejar su trabajo en lo que era la agricultura en ese momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo y en 1875, con todos estos problemas de salud, su padre fallece sufriendo una enfermedad hepática. Julia sigue así igual su vida, al igual que sus hermanos, continúa haciendo diferentes cosas y se convierte en una maestra, inicia como estas carreras de enseñanza y se convierte en institutriz para varias familias adineradas. Cuando cumplió 40 años comienza una como racha bien extraña dentro de la vida de Julia. Muchos digamos que lo deben al hecho de que no quería perder su empleo evidentemente porque para esta época tener más de 40 años era algo supremamente complicado para alguien conseguir un empleo diferente. En ese momento hicieron como un censo en el país o bueno en la ciudad en la que ella habitaba y en vez de decir que tenía 40 años, ella dijo que tenía 30, se quitó 10 años más pues supuestamente con este objetivo de mantener su trabajo. Llega así 1914, el año en el que ella contrae matrimonio con William, ya conociendo toda la historia de él y se dice que en el certificado de bodas ella tenía la edad de 37 años cuando en realidad tenía supuestamente 53 años. También hizo algunas cosas extrañas como inventar el trabajo de su padre y de su madre diciendo que su papá era un cirujano veterinario y diciendo que su mamá también tenía acento y origen francés. Cambió también su lugar de nacimiento y se dice que todo esto comenzó también a ser un engaño más fuerte para ya lograr conservar el trabajo de institutriz que especialmente hacía que pues mujeres jóvenes y bien educadas obtuvieran mejores pagos, entre otras cosas y eso es lo que dicen que ella quiso ser. Nunca se supo realmente la fecha en la que William se enteró de toda esta verdad pero pues sí se sabe que para los últimos días William ya tenía conocimiento de su edad real y de su vida. Vivieron según dicen un matrimonio feliz, tranquilo, con valores digamos que estuvieron muy bien durante muchos años cuando también estalló la primera guerra él quiso prestar servicio, sin embargo no se le permitió por sus condiciones renales y también tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones. Fue así como comienza a trabajar en Prudential, la compañía de seguros y mantiene este, digamos este empleo durante un largo tiempo. Él se queda allí porque comienza a ganar 270 libras esterlinas que para ese momento era un muy muy buen salario entonces él dice pues prefiero mantenerme acá y estar seguro. En julio de 1915 deciden mudarse ya a una casa de tres niveles mucho más cómoda que digamos no fuera como de la zona de las personas millonarias ni tampoco de las personas de abogados recursos sino como que era una zona de clase media de Liverpool que pasaba muy desapercibida pero era un buen lugar para vivir. Además de eso digamos que les permitía pagar una señora que hiciera la limpieza visitándolos al menos una vez a la semana. Según cuentan el matrimonio era muy feliz digamos que tenían actividades muy armoniosas dentro de él algunos dicen que escuchaban obras de radio juntos se acompañaban tocando instrumentos pues por un lado como les dije William tocó el violín y por otro lado Julia tocó también el piano como que conocía de esto y tocaba piano entonces como que a veces se reunían y tocaban ambos instrumentos juntos salían a caminar a parques locales donde muchas personas también los veían frecuentemente y más o menos dos o tres veces por semana William se unía a un club del que hacía parte que era un club de ajedrez yendo a un café donde se reunían para hacer partidas. Sin embargo dicen que para esta época también se comenzó a deteriorar mucho la salud tanto de William en sus problemas renales como de Julia con problemas gástricos y bronquiales y esto hizo que muchas veces él también buscara reemplazo en el trabajo como pagándole algunos días para poder suplir como los días de incapacidad que muchas veces tenía. Y digamos que antes de entrar al caso como que me parece importante hablar sobre algunas opiniones que tenían personas sobre el matrimonio. Al final sí digo que es algo que pienso en mi vida normal y es que uno no puede opinar sobre el matrimonio y la vida de otras personas creo que hay muchas cosas que solo saben las parejas dentro de la relación pero evidentemente tras lo que ocurrió que ya les voy a explicar como que era importante que muchas personas también hablaran sobre el matrimonio en alguna ocasión una enfermera dijo lo siguiente eran una pareja muy peculiar su actitud hacia el otro parecía tensa y el sentimiento de simpatía y confianza que generalmente se encuentra entre hombre y esposa parecía estar completamente ausente. Y también esa mujer digamos que describió a Wallace al señor Wallace como una persona que parecía haber tenido una decepción en la vida como muy serio, como triste y por otro lado a Julia como una mujer como de modales sucios como se referían en ese momento y como que no la notaba muy feliz y devota a su matrimonio. También el médico familiar dijo que parecía que no eran tan felices como pues muchas personas decían o como lo que aparentaban pero hay otras personas que apuntan a que sí que este matrimonio era muy bonito que ellos se preocupaban muchísimo por el otro incluso en alguna ocasión Julia le ocurrió algo con el transporte y William se preocupó muchísimo entonces como que hay un montón de cosas y opiniones relativas al matrimonio que nunca se sabrán si eran verdaderas o falsas. Y es acá donde iniciamos como digamos que los hechos por así decirlo porque esto es como un pre a lo que ocurrió realmente y fue una llamada misteriosa que ocurrió por los días de los hechos. Era el 19 de enero de 1931. En la mañana William Wallace hizo su rutina con normalidad a las 10 de la mañana se fue al trabajo volviendo a las 2.30 a su casa para poder almorzar y descansar esa tarde. Como les dije antes William pertenecía a un club de ajedrez al que asistía dos, tres veces por semana y digamos que esa noche en específico era noche de ajedrez así que él tenía que salir alrededor de las 7 y cuarto 7 y 20 de la noche de su casa para llegar a tiempo a las reuniones que tenían. A las 7 y 20 Lucy Alfreds recibe una llamada pues ustedes saben que en esa época habían las que eran como mujeres que se encargaban de conectar llamadas porque no eran llamadas directas sino que eran operadoras que se encargaban de conectar llamadas entonces tú llamabas a la operadora y le decías mira comunícame con tal lugar y ella transmitía esa llamada. Entonces ella recibe a las 7 y 20 una llamada de un hombre que le pide por favor lo conecte con el Cuddles City Café. Este Cuddles City Café era el lugar a donde William iba a hacer sus reuniones de ajedrez. Tuvieron unos intentos fallidos de conectar la llamada hasta que al tercer intento finalmente la lograron conectar y contesta la camarera del café llamada Gladys Harley. Ella responde a esta llamada se da cuenta que es una voz masculina la cual le pregunta si se encuentra en el lugar William Herbert Wallace. Ella digamos que no lo ve pero le entrega el teléfono al capitán del equipo de ajedrez llamado Samuel Berry. Él le explicó que no había visto a Wallace esa noche que él aún no estaba ahí pero probablemente pero que probablemente él iba a llegar más tarde así que sería bueno que le volviera la llamada más tarde. Sin embargo esta persona que llamó dijo mire no puedo llamar está difícil la conexión así que por favor él le diera el siguiente mensaje. Dentro de ese mensaje el hombre le dijo a Samuel que su hija acababa de cumplir 21 años y que le gustaría hablar con Wallace por un negocio de seguro de vida pues para su hija probablemente. Luego le dejó su nombre el cual era RM Walthru y que su dirección era 25 Menelof's Garden East. Le dijo que por favor se vieran al día siguiente a las 7.30 de la noche allá en la dirección para hablar del negocio confirmó la información que había dicho vio que estaba bien y colgó la llamada. Ya a las 7.45 de la noche llega William al café y se sienta al lado de James Crade que es como un amigo de él del club. Por un momento Beatty como que le pregunta a otra persona la dirección de William pues cree que no va a venir pero el hombre le dice que ya acaba de llegar y que le dé el mensaje. En ese momento Samuel le entrega el mensaje a William me lo anota le parece raro como que lo corrige con la dirección porque le dice 25 Menelof's Garden East y él le dice no West y él dice no East esa es la dirección que me dieron. Él queda un poco confundido sin embargo dice bueno perfecto mil gracias digamos que terminan la noche hacen sus partidas hablan y él vuelve ese día tarde a la casa se acuesta y listo no hay más problemas. Llega así el siguiente día 20 de enero de 1931 y este es como el día crucial e importante dentro de este caso al igual que el día anterior sale a las 10 de la mañana de su casa va trabaja hace algunas rondas llega alrededor de las 2.30 a su casa de nuevo para almorzar con Julia y de nuevo se va a las 3 y cuarto para terminar algunas cosas que tenía pendientes llega a las 6 y 5 de nuevo a su casa para cenar con Julia y a pesar de estar un poco dudoso finalmente decide ir a la dirección que le habían dado la noche anterior para encontrarse con este nuevo cliente en ese lugar sale a las 6.45 de su casa toma un tranvía el número 26 que lo lleva justo a las cercanías de la dirección que le dieron pero digamos que empieza a notar peculiaridades y es que le pregunta a mucha gente sobre la dirección con el East y muchas personas le dicen no, no existe solo hay West North y South pero East no hay digamos que se vuelve frustrante un poco su búsqueda al baja del tranvía le preguntaba muchísimas muchísimas personas sobre esta dirección incluso dice bueno de pronto se equivocaron en anotarla iba al West al East y al North y tocan las puertas que tienen la misma dirección pero le dicen que ahí no existe ningún hombre o persona llamado RM Qualthreat ya para las 8 y 10 él reconoció como ya su pérdida como que no iba a poder hacer nada que se le hizo muy extraño así que a las 8.45 más o menos va llegando de vuelta a su casa él intenta entrar por la puerta principal sin embargo no se movía la chapa estaba como con llave golpea sin recibir respuesta alguna entonces pues se le hace un poco extraño pero pues decide irse por la parte trasera de la casa y comienza a buscar a su esposa en la puerta trasera si estaba abierta y él podía ver pues la pequeña luz de la cocina prendida comenzó a ver que tampoco le abría esa puerta volvió a ir al frente volvió a ir atrás volvió a ir al frente y la última vez que fue hacia atrás ya se encontró con sus vecinos llamados John Sharp y Florence Johnstone ellos como que le preguntaban que qué ocurrió si no podía abrir la puerta y comenzó a decirles que ya se sentía un poco preocupado pues era evidente que Julia no había salido y tampoco le respondía finalmente logran forcejear un poco más la puerta de atrás y abrirla y en ese momento William les dice quédense acá un momento espérenme acá afuera él entra y al entrar ve en la sala el cuerpo sin vida de su esposa Julia Wallace quien parece que ha sido atacada de alguna manera él sale donde los vecinos como con cara de preocupación y les dice vayan a ver la han matado evidentemente los vecinos entran con cautela y encuentran esta escena horripilante y pues evidentemente comienzan a llamar a la policía y a la ambulancia entonces esta escena digamos que llega la policía se encuentra el cuerpo de esta mujer tendida sobre la alfombra tiene los pies mirando hacia la chimenea y se puede ver como evidentemente ha sido probablemente asesinada con algún golpe en la cabeza tiene una fractura craneal bastante importante digamos que según cuentan se puede ver parte de su cerebro y cosas internas de su cabeza por lo que parece ser repetidos golpes de algún arma letal una vara o algo parecido William comenzó también como a explorar la casa a ver que había a los alrededores y notó que un estante de la cocina donde él guardaba como una especie de caja fuerte con un dinero no estaba tenía alrededor de cuatro libras ahí adentro que para ese entonces cuatro libras era bastante dinero como si fueran más o menos 260 hoy y pues descubrió que habían robado digamos que esa plata donde Julia guardaba una de las habitaciones donde guardaba varias cosas personales encontró una escena donde estaban muchas cosas revueltas ropa los bolsos de mano estaban en el suelo la cama había sido revuelta pero digamos que lo extraño dentro de la habitación de ella es que no habían signos de que se hayan robado algo algunas joyas o algo de dinero de ella luego revisaron también el bolso de Julia que estaba abajo y también notaron que no habían robado nada dentro de este bolso y pues eventualmente digamos que le hicieron los chequeos al cuerpo de Julia como tal y notaron que no tenía heridas de defensa como que en ningún momento parece ser que ella se defendió del golpe parece entonces que fue sorpresivo por detrás y ya después digamos que el golpe que acabó con su vida no fue el primero sino uno o dos golpes después de ese sin embargo si se notaba que fue como un ataque frenético y apresurado el que le dieron en la cabeza por la condición en que la encontraron y allí comienza la búsqueda comienza la investigación hicieron varias búsquedas en calles cercanas por ese día a ver si lograron encontrar algo ya a las 4 de la mañana termina todo este terrible caso que ocurrió para William el duerme donde una cuñada pero digamos que comienzan investigaciones a buscar posibles ladrones entre otras cosas pero también comienzan a surgir muchísimas teorías dentro de la muerte de Julia y comienza a sospecharse del propio William digamos que comienzan a tacharlo de culpable por asociación por lo que la gente empieza a decir también de él y pues por lo extraño que fue que no tenían enemigos y que además se hayan llevado y hayan asesinado a ella y se hayan llevado solo 4 libras de la casa que no se hayan llevado nada más de valor y digamos que aparece dentro de esto un testigo importante llamado Alan Close que era un repartidor de leche él era un adolescente en realidad tenía 16 años y él dice que su última entrega de leche por esa noche fue a Julia a las 6.45 de la noche él los había visto juntos en ese momento y fue digamos como el último testigo ocular que hubo de estos hechos dicen que más o menos estaban calculando la hora de muerte por la condición del cuerpo y decían que más o menos había ocurrido a las 7 de la noche o a eso de las 6.45 o entre esas horas digamos que no fue muy exacto pero de una u otra manera que él haya dicho que a las 6.45 él había visto como que comenzaron a pensar en nuevas horas de muerte pues se había dado anteriormente esa como la hora de muerte e inician las teorías que rondan este caso evidentemente iniciaremos hablando con la teoría que habla de William muchas personas hablan de la teoría de cómo él lo calculó minuciosamente ese momento y llevó a cabo su plan a la perfección para asesinar a su esposa dicen muchas personas que él planeó la llamada al club de ajedrez la noche anterior para poder tener una coartada ir a ese lugar no encontrarlo y que mientras en ese momento su esposa estuviera muerta muchas personas comenzaron a decir que él hizo la llamada la noche anterior porque la cabina telefónica desde la que se recibió esa llamada estaba a tan solo cuatro millas de su casa entonces muchas personas dicen que hizo esta llamada para distraer a las personas que al otro día antes de irse a buscar la dirección asesinó a su esposa rápidamente y se fue a buscar la dirección de este supuesto cliente que había aparecido el día anterior pero ¿por qué la asesinaría? muchas personas especulan que probablemente Julia estaba teniendo una aventura con otro hombre y por eso como que fue motivo suficiente para quitarle la vida otros dicen que simplemente ella y él no tenían un buen matrimonio que él se cansó como que algo pasó ese día y justamente decidió asesinarla y otros hablan cosas referentes como a los seguros de vida que él manejaba y que probablemente Julia tenía su seguro de vida y que por eso él decidió asesinarla pero comenzaron como a aparecer más teorías que como que explicaban el por qué puede que él no lo haya hecho comenzando porque solo habían 20 minutos entre la última vez que lo vieron con su esposa y la hora en que él salió a buscar la dirección dicen que hubiera sido casi que imposible asesinarla en 20 minutos limpiarse por completo la sangre que le hubiera caído y pues caminar hacia el tranvía pero personas piensan como él hizo esa coartada obviamente para poder huir irse al tranvía y tener muchos testigos oculares que eso es lo que ocurrió cuando él comenzó a preguntarle si conocían la dirección East no West entonces hubo muchísima gente que lo vio a la hora que él dijo en el momento que él dijo y muchas personas piensan que esta era su coartada para poderla asesinar y que no sospecharan de él sin embargo ahorita les sigo como desglosando un poco la teoría de William pero me parece importante hablar de una segunda teoría que tomó digamos que fuerza en el momento de los hechos pero poco a poco se le quitó la atención y se me hace que es bastante importante les voy a hablar un poco de la biografía de un hombre llamado Richard Parry él nace el 12 de enero de 1909 en Liverpool y es el primero de seis hijos de William John Parry que era un tesorero para el Liverpool Corporation y de Lillian Jane Evans y digamos que ellos tenían una vida cómoda era una familia como adinerada no tenían muchos problemas él incluso trabajó en varias cosas como tesorero trabajó como presidente en algunas juntas pero se dice que a una temprana edad digamos que comenzó a tener unas conductas un poco conflictivas cuentan que cuando él estaba en la escuela como que tuvo su primer roce con la ley y fue porque mientras caminaba hacia la escuela todas las mañanas pasaba por una construcción que tenía un muro y él pasaba todas las mañanas y derribaba ese muro por mucho tiempo no lo lograron capturar por así decirlo hasta que Jasper les tocó estar tan pendientes porque pasaba todos los días que finalmente descubrieron que él estaba haciendo estas bromas y pues es allí donde tiene su primer problema con la ley fue condenado en un tribunal de menores por daños a la propiedad y pues digamos que pagó con ciertos castigos ese momento a pesar de todo mientras estaba en la escuela también desarrolló como un gusto por el tema del teatro de la actuación y se unió a la sociedad dramática de las escuelas allí conoce a la que sería su novia Lily Lloyd y continúa así hasta que en 1926 se une también como aprendizo practicante a la empresa de Prudence que es de la venta de seguros donde William también trabajaba además de eso coincidencia o no coincidencia también se unió a un club de dramaturgia que justamente también se reunía en el mismo café al que Wallace asistía para su equipo de ajedrez pero llegó en 1928 a William le dio una bronquitis muy severa dentro de todas esas enfermedades que él tuvo como les conté y tuvo que ser incapacitado durante varios días en la empresa y qué pasó William le pidió amablemente el favor a Perry para que lo reemplazara por esos días en la empresa entonces le enseñó algunas cosas para hacer y pues Perry como que tomó su lugar y consiguió algunos clientes bueno entre otras cosas que eran labores de William pero él reemplazó sin embargo pasó un tiempo después de que William volvió a la empresa y él comenzó a hacer algunas cuentas de los trabajos que había hecho y cosas relativas a las ganancias que tenía y comenzó a darse cuenta que habían algunas falencias dentro de las cuentas o que había faltado dinero de los momentos en los que Perry había trabajado con él él evidentemente se dio cuenta que había como una especie de robo dentro de estos momentos y enfrentó a Perry en su momento el pago de las deudas pero después logró enfrentarlo y esto provocó la salida de Perry de la empresa pues por robo a pesar de todo esto antes de que todo esto pasara él tenía una buena relación con Perry él iba a la casa a veces cenaban hablaban Julia también lo conocía entonces como que era una buena relación pero pues evidentemente se desgastó y se acabó tras el robo y es así como Perry entra como otro de los sospechosos dentro de este caso por múltiples razones entre ellas que Julia y pues William lo conocían entonces por la manera en que Julia fue encontrada como también que no hubo nunca un forcejeo en las puertas de la casa se dieron cuenta que probablemente ella le dio paso a la entrada a una persona que probablemente conocía y que pues no tenía ninguna sospecha sobre esa persona entonces muchos dicen que Perry entró esa noche y como venganza hacia William por haberle hecho perder su trabajo asesinó a Julia y pues le robó ese dinero además por la manera en que el cuerpo fue encontrado como les dije ella fue atacada sorpresivamente y nunca se defendió entonces puede que él por detrás de una u otra manera la haya golpeado y después pues con ira la terminó de asesinar e hizo el robo sin embargo a pesar de todo esto le hicieron su respectiva entrevista a la policía para saber en dónde había estado esa noche y pues él ya tenía obviamente su historia de lo que supuestamente había hecho él dijo que fue a visitar a su novia a la casa de su madre a eso más o menos de las 7 y cuarto de la noche las personas hicieron como rastreo de la llamada y pues parece que lograron encontrar que él sí estuvo esa noche de la llamada en la casa de su novia o bueno de la mamá de su novia su suegra y ya después él dice también que al otro día él estuvo entre las 5.30 de la tarde y las 11.30 de la noche de nuevo en la casa de su suegra compartiendo con su novia y con su suegra sin embargo eso de las 8.30 él decide ir por Lily al cine donde ella trabajaba y también dicen que se encontró con una persona para discutir los planes del 21 cumpleaños de su hija Jai dice que después de que llegaron a la casa no salieron más hasta las 11 de la noche como les comenté y pues digamos que esa es la cuartada que al final también su suegra y su novia confirman como real y esto como que de una u otra manera lo comprueban por así decirlo o pues se basan en los testimonios de que sí y pues que además que no hay pruebas físicas que demuestren que este hombre estuvo en la casa de William así que de nuevo la investigación rota hacia William y dejan de lado esta teoría de Perry la policía hizo como una recreación del recorrido que tenía que hacer William para poder asesinar a su esposa y lograron hacerlo con esa actitud en el tiempo entonces estudió más sospechas pero muchas personas los criticaron pues dijeron que no tuvieron en cuenta la edad y todas las enfermedades que William tenía a la hora de moverse él fue arrestado llevado a juicio y durante todo el momento él solo decía que era inocente cuando le hacían una pregunta él decía no sé qué quieren que les diga no puedo decir nada cuando soy completamente inocente de los cargos y digamos que se volvió un boom medio mediático este caso en Inglaterra más o menos 200 personas se pararon en la puerta para escuchar el juicio para poder entrar a la sala o sea imagínense gente que ni siquiera tan cercana a él entrando a la sala solo por chisme y digamos que durante estos juicios hubo muchas declaraciones completamente erróneas por parte de la policía se dieron cuenta que había muchas falencias en la investigación la escena del crimen tuvo muchos momentos en que se movieron cosas y digamos que no se hicieron los protocolos ideales para lograr hacer una investigación correcta y digamos que aparece también dentro de los juicios un testigo importante que se me hacía muy clave pero pues que no sé qué ocurrió y era un hombre llamado Barks que trabajaba en un taller mecánico de una parada de taxis y garajes local él dijo que esa noche pues él trabajó con normalidad la noche del 20 de enero hasta que el hombre Barry llegó con su auto y le pidió como de una manera muy acelerada y como angustiada que lavara rápidamente su auto él notó que el auto estaba limpio como que no había muchos regueros ni cosas así pero pues él dijo bueno igual lo limpio pues me están pagando es mi trabajo y pues él empezó a inspeccionar el auto como para sacar cualquier objeto de valor que hubiera por ahí cerca y que pues estuviera oculto y que se pudiera perder y dice que encontró un guante lleno de sangre y se lo mostró a Pierre y él en ese momento lo tomó muy rápidamente y como en tono de broma dijo si la policía lo descubriera me colgarían esto pues evidentemente para mí es una prueba bien extraña como bien pedaciente de que algo estaba ocurriendo y por qué este hombre quisiera lavar el carro y pues ocultar ese guante sin embargo él habló dio este testimonio y fue muy loco porque el juez no le prestó nada de atención descartó esto como un simple evento y borró todo el asunto como que no le prestó nada de atención en cuanto a otras teorías también muchas personas piensan que esto fue producto de algunos ladrones que estaban rondando por esa época como que se presentaron muchos robos y justo este probablemente fue un robo que se le salió de las manos otros piensan que fue una persona a la que llamó a William la noche anterior para distraerlos anoche y poder asesinar a su esposa también por alguna razón extraña hay otra teoría importante que habla sobre Joseph Caleb Marston quien pues era un hombre que era muy amigo de Perry y que dicen que también tuvo bastantes problemas con la ley en el pasado hay personas que dicen que supuestamente él tenía una aventura con Julia o que ella le pasaba por mantener relaciones con él pero nunca se probó nada a pesar de que si habían varias cosas que lo unían a Perry y a sus actuares extraños sin embargo hubo varias inconsistencias que no tuvieron en cuenta en los momentos del juicio casi la camarera que recibió la llamada la noche anterior dijo que esa no era la voz de Wallace que evidentemente había sido otra persona completamente diferente pues no era para nada parecida también no tuvieron en cuenta el timing de digamos como del crimen donde muchas personas comprobaban que en verdad él no podía haber cometido un crimen en tan poco tiempo haberse duchado y haber botado toda evidencia y llega así como un prejuicio a todo el asunto de William él es llamado el 19 de febrero para declarar y digamos que pasa algo curioso y es que se une un grupo de gente entre ellos las personas que estaban en el club de ajedrez con William y se unen como en un grupo a nombre de un señor llamado Munro para defender a William y lograr reunir fondos para que de una u otra manera logren sacarlo como de esa situación pues creen fielmente en su inocencia y digamos que duró más o menos seis días estos juicios entre testigos personas que querían hablar cosas que se relataban de los hechos posibles teorías y todos los días como les digo eran audiencias que se llenaban la gente hacía fila para poder entrar era una cosa inexplicable cuando las audiencias concluyeron se le hizo hablar a Wallace y lo único que él dijo fue lo siguiente me declaro inocente del cargo formulado en mi contra y me aconsejan reservar mi defensa me gustaría decir que mi esposa y yo vivimos juntos en los términos más felices durante un periodo de 18 años de nuestra vida la sugerencia que asesine a mi esposa es monstruosa que debería atacarla y matarla es para todos los que nos conocieron impensable e increíble tanto más cuando hay que darse cuenta que no podría obtener una ventaja posible al cometer tal acto tampoco la policía sugiere que obtuve alguna ventaja por el contrario en realidad he perdido a mi compañera devota y amorosa mi vida en el hogar está completamente rota y todo lo que aprecio ha sido desgarrado de mi sin piedad ahora me queda enfrentar la tortura de esta terrible experiencia protesto una vez más soy completamente inocente de este terrible crimen dicen que luego se sentó y simplemente espero la fecha de el juicio y si muchas personas lograron entenderlo y como pensar como coherente todo lo que él dijo como que no había un beneficio que él sacara de la muerte de ella que no tenían por qué matarla como que no había una razón explícita y pues tampoco se veía que fuera un hombre que haya tenido algún desorden mental o algo parecido en su pasado llegó así el 22 de abril que fue el día del juicio oficial hubo un tribunal con una capacidad de 300 personas que se llenó y muchos que incluso quedaron esperando afuera poder entrar comenzaron a llevar testigos pruebas ya como más concluyentemente gente que lo había visto que no lo había visto gente que pensaba a ciertas cosas y finalmente el jurado declara a William O'Galas culpable del asesinato de su esposa un golpe duro porque para este momento existe la condena capital o la pena de muerte para pues asesinos entonces evidentemente él queda dentro de la lista de personas pues para llevarlos a la pena de muerte dicen muchos que lo vieron supremamente triste en ese momento él dijo que era inocente que no tenía nada más que declarar pero pues no sabía que las personas que lo estaban apoyando dentro del grupo de ajedrez y todo esto pagarían también mejores abogados para lograr una apelación de la condena que le dieron pasaron pocos días realmente desde el juicio principal y logró hacerse una apelación en donde lograron de una u otra manera demostrar que muchas de las pruebas y de los testigos que estaban dentro del caso no eran reales que habían sido de pronto manipuladas o que simplemente eran conjeturas y nada con pruebas suficientes porque no habían pruebas físicas que inculparan a William dentro de este crimen y finalmente después de varias horas de juicio también logran que esta apelación sea real y finalmente liberan de la culpa a William y de cualquier otra cosa volviendo a la calle y a su vida en Liverpool él intenta después de todo esto volver a trabajar en Prudential sin embargo ya sus compañeros no lo quieren ver muchos de ellos sabemos que le hacen pasar un rato bastante desagradable le dicen muchas cosas y él pues simplemente decide que ya no puede trabajar ahí tampoco por su salud él se muda también a otra ciudad y se muda a una pequeña casa en este lugar solo para caer ya en enfermedad más crónica y severa con el tema de sus riñones siendo hospitalizado en 1933 para una cirugía nuevamente el 26 de febrero de la cual no sale con vida siendo enterrado en el cementerio de Anfield justo al lado del cuerpo de su esposa y digamos que comienzo a investigar y poco a poco me doy cuenta que desde mi lado al final nunca se comprobó nada fue un caso que quedó sin resolver y es de los casos sin resolver más populares de Inglaterra en donde hay muchas cosas que no tienen sentido de lo que le hicieron a William de la manera en que lo culparon de la muerte de su esposa sin haber realmente las pruebas suficientes para mí su muerte al ser tan temprano también fue una evidencia de lo mal que lo pasó como lo triste que se puso tras todo esto que él vivió y la ausencia de su esposa como que vi que muchas personas después hablaron del tema y dijeron que en realidad él era un hombre muy reservado y que por eso se le veía tan serio y como si no tuviera sentimientos pero en realidad que él siempre fue así desde pequeño y como que muchas personas sí lo vieron amar fervientemente a su esposa y quererla y como que decidir por ella y se les hizo muy extraño el tema sin embargo cuando estuve investigando más que pruebas de William de su culpabilidad que casi no habían sí habían muchas cosas muy extrañas con Perry Perry para mí como que sí pudo ser un hombre detrás de este asesinato y nunca se le culpó nunca hubo ninguna acción contra él a pesar de que habían muchas cosas que apuntaban a ello cuando Perry dio su declaración de lo que estaba haciendo la noche de los hechos él habló sobre estar planeando algo para el 21 cumpleaños de su hija y fue muy curioso porque justo la persona que llamó el día anterior a William para que se encontrara con él dijo que quería adquirir un seguro para su hija que estaba cumpliendo 21 años por otra parte varios años después Perry se divorció como se separó de su novia Lily y ella dijo que se arrepentía mucho de lo que había dicho pues la coartada de Perry no era real y ella dijo que Perry no estuvo con ellas desde las 5.30 de la tarde como había afirmado sino más o menos desde las 8 o un poco antes esto hubiera confirmado que evidentemente él sí pudo ser el autor de los hechos pero ella por alguna razón no quiso decir la verdad en ese momento por otro lado parece que él tenía la coartada perfecta se sabía punto a punto lo que había hecho ese día como con mucho lujo de detalles algo que sólo hubiera planeado una persona que tenía pues ya algo hecho por otro lado muchas personas piensan que por qué Wallace hubiera sido el asesino si él sabía de química y todo este tipo de cosas que hubiera podido utilizar su conocimiento en esto para envenenarla o algo así y por qué lo haría en ese momento y de esa manera por otro lado es algo bien curioso que es el nombre de RM Quadfruth que fue la supuesta persona que llamó a Wallace y muchas personas comenzaron a preguntarse por qué específicamente este apellido que es tan particular que no muchas personas lo tienen y no simplemente decir un nombre común un Andrew Williams o algo así como que tuviera mucho más sentido muchas personas hicieron unas investigaciones y descubrieron que habían 12 familias con ese apellido en Liverpool en ese momento a todas se les investigó también y ninguna se encontró con una relación ni siquiera cercana a lo que ocurrió dicen que el apellido Quadfruth viene de la isla llamada Isla de Man y es una isla pues muy particular que pues no muchas personas conocen sin embargo alguien sí conocía muy bien de esta isla y fue Perry quien vivió en Toobro varios años antes de irse a Liverpool lo curioso es que esta calle o en este lugar en donde él vivió está muy muy cerca de la isla de Man que es donde podría conocer que existen familias con este apellido entonces muchos piensan que este fue el apellido que se le ocurrió solo a un hombre como él y que por ende él es culpable a pesar de todo como les digo no hubo como la o esta cantidad de información en ese momento y pues Wallace murió y tampoco Perry se le procesó por absolutamente nada hubo otra teoría que supuestamente en su lecho de muerte el vecino que estuvo con William esa noche tratando de abrir la puerta confesó que supuestamente él y su esposa habían sido los culpables del asesinato de Julia dijeron que su intención era entrar a la casa para sacar algunas cosas pensando que no estaba ni William ni Julia pero en ese momento ya cuando habían entrado hicieron como un ruido se dieron cuenta que Julia se encontraba adentro y en ese momento como de acelere lo que hicieron fue asesinarla sin embargo no hay nadie que compruebe a ciencia cierta si esta confesión ocurrió y muchos dicen que son simples inventos se me hace muy curiosa esta historia se me hace triste como que investigando si me da un sentimiento de que no sé si William fue culpable y dentro de lo que pienso creo que no lo fue como que hay muchas cosas que indican que él no fue no hay pruebas físicas no hay manera de hallar esto y se me hace que es muy duro imagínense ustedes siendo culpados por el asesinato de su esposa cuando probablemente no lo fueron es algo muy parecido a los 3 de Memphis entonces me da sus sentimientos como de no pudieron resolverlo porque no se hizo una investigación propia y parece que habían como ciertos intereses porque también Perry venía de una familia adinerada que podía manipular fácilmente a la policía no sé igual ustedes que piensen pero hasta aquí este caso estuvo bien largo quería que se enteraran de todo me pareció bien interesante para que ustedes lo supieran así que si les gustó no olviden dejar me gusta está los deditos arriba comentenme qué piensan qué teorías creen que son reales qué otras me faltaron nombrar espero que no porque me dediqué muy bien a investigar pero si faltó algo igual comentenme díganme qué piensan no olviden seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes también síganme en Facebook Gaming que allá nos vemos y streameamos casi todos los días y también vayan a escuchar los podcasts de Zona Misteriosa y pues nada suscríbanse a este canal activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo un video y ya nos vemos en el próximo no olviden seguir sus sueños y ya disfruten el día bye no olviden de ver